Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, esta semana estamos de visita en la Federación Nacional de Badminton, ubicada en Zona 5, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta edición, Nicté Sotomayor. Nicté, es un gusto estar de visita acá con ustedes, muchas gracias por el tiempo, Nicté. No, gracias a ti, Jorge, la verdad es que siempre es un gusto y ya como estábamos hablando que he tenido una oportunidad de estar contigo, bueno, de hablar contigo, mejor dicho, y es un gusto tenerte. Sí, así es, ahí estábamos platicando antes de empezar la entrevista que el año pasado aproximadamente como a mediados de año estuvimos platicando ahí vía Zoom, todavía estábamos ahí en tiempos difíciles de la cuarentena y me recuerdo que grabamos esta entrevista, esta plática vía Zoom, quisimos venir a visitarla, Nicté, a venir a platicar con usted para que nos ponga ahí un poquito al día de qué es lo que ha estado haciendo, Nicté, últimamente. Bueno, la verdad es que como ya sabíamos desde que platicamos aquella vez, ya hemos venido incorporándonos otra vez, ahí sigue la nueva normalidad que tenemos hoy en día y ya estamos entrenando normal acá, dos sesiones, los seis días de los siete de la semana y bueno, nada, la verdad es que preparándome para mi primer torneo que ya es, me voy mañana de viaje, entonces es el primero que tengo durante todo este tiempo y bueno, es uno de los primeros que suma puntos para mi clasificación a los olímpicos. Buenísimo, sí, aún es posible la clasificación, aún se está en busca de, y parte de eso es esta competencia a la cual va a asistir la República Dominicana, sumar puntos para ubicarse mejor en el ranking y buscar esa clasificación a Tokio, ¿verdad, Nicté? Sí, la verdad es que está bastante difícil, pero todavía hay oportunidad porque como se abrió un poquito más de tiempo por lo de la pandemia y todo, la clasificación todavía no está muy bien decidido cómo se va a terminar la clasificación, entonces este torneo sí suma puntos para eso y bueno, es lo que estoy buscando ahora, ¿no? Ok, por ahí hay dos o tres torneos más, aparte de este que se va a realizar en República Dominicana, que también son sumatorios, ¿verdad? Y que también, pues, este, por ahí se puede aprovechar para buscar esa clasificación, ¿verdad? Sí, claro, de hecho, uno es aquí en Guatemala, que es como uno de los más importantes, que son los Panamericanos de Badminton, que son los que más puntos dan y es el que tengo, ahí sí que la mira bien puesta para quedar en una buena posición y de ahí en México, que todavía está, entre veremos si lo hacen o no por todo lo de la pandemia que está pasando, pues, todavía no está decidido. Parte de las ventajas de que se juegue este Panamericano en casa, ¿verdad, Nicté? Y por ahí dejamos abierta la invitación a toda la gente a que asiste y que venga a apoyar a nuestros atletas, ¿verdad? La verdad es que sí, estamos muy contentos y de hecho, pues, a esto estamos, ¿no? Nos estamos entrenando y estamos dando nuestro mejor esfuerzo, no solo para representar a toda la gente de Guate aquí adentro, ¿no? De intentar ganar y dar lo mejor de nosotros para que la gente, pues, venga y se anime a ver la competencia. Realmente no sé si va a ser a puerta cerrada, pero igual, si no va a ser, lo van a transmitir en vivo, supongo. Y, bueno, nada, la verdad es que esperamos el apoyo de toda la gente. Sí, la verdad que por todo este tema de la pandemia, pues, no se sabe si el Panamericano, pues, este, va a poder venir público a ver los partidos, ¿verdad? Pero por ahí hay que estar pendientes de este torneo que se va a realizar acá en Guatemala. Hablemos un poquito acerca de esos meses en los cuales estuvimos encerrados, Nícte, que se dejó de entrenar acá en la federación, se dejó de entrenar en cancha y ustedes de su casa, pues, continuó su preparación, continuó la parte de fuerza, de pesas y la parte de acondicionamiento físico, pero se dejó de entrenar en cancha. O sea, ¿qué tanto le afectó esto, Nícte, o cree que tuvo alguna incidencia importante? Mire, la verdad es que técnicamente, pues, sí afectó bastante, porque el hecho, o sea, no es el mismo entrenamiento nunca, aunque uno haga más físicamente, pero estratégicamente, mentalmente, tácticamente, badminton es, ahí sí que, muy completo. Entonces, sí nos afectó un poco físicamente, de hecho, venimos muy bien. Yo vine mejor de como me había ido y, bueno, nada, yo soy de un departamento de retableo, entonces estuve ahí un tiempo, luego me mudé a otro lado y así, pero tenía bastante espacio para hacer, pues, todas mis actividades físicas. Pero sí, cuando vine acá, era como badminton empezar casi de cero, porque obviamente se iban perdiendo los desplazamientos y todo, entonces tuvimos que empezar un poco, nos costó un poco, pero ahora ya agarramos el ritmo. Ok, buenísimo, sí, sobre todo el badminton, ¿verdad que es un deporte de precisión, de manejo de cancha, de manejo de espacios, de tiempos? Entonces, por ahí, sí, retomar ese manejo de cancha, ¿verdad? Sí, la verdad es que, de hecho, badminton es el deporte más rápido de raqueta, entonces es como más difícil, sí, se requiere una exigencia monumental. Y, nada, yo creo que, la verdad, pues, al final de tantos años de experiencia, uno se va acostumbrando, ya cuando regresa, pues, sí, es difícil como adaptarte otra vez a tu mismo ritmo, pero en dos, tres meses estás ya otra vez. Ok, súper. Pero, hablemos de las competencias a las cuales ya ha asistido, Nicta, en las cuales está representado Guatemala, la victoria que recuerde con mayor agrado, con mayor alegría, Nicta. Bueno, de hecho, recién pasose como dos años, que fue la medalla en los Juegos Panamericanos. Bueno, creo que todo atleta sueña con eso, ¿no? Una medalla en Juegos Panamericanos, luego clasificar a Juegos Olímpicos, una medalla en Juegos Olímpicos. Y, nada, la verdad es que estoy muy orgullosa, aparte de ser la primera mujer en obtenerlo aún mejor, porque, de hecho, pues, Badminton no había tenido mucha participación en mujeres hasta ahora que se está dando. Y, bueno, la verdad es que estoy orgullosa de abrir esa brecha para todas las demás mujeres que vienen atrás de mí, ¿no? Bueno, buenísimo. ¿Alguna derrota, algún partido que recuerde ahí, que le haya dejado algún aprendizaje importante, Nicta? Porque también se aprende mucho de las victorias, pero también se aprende mucho de esos partidos difíciles, esos partidos en los cuales quizá no se consiguió la victoria, ¿verdad? Bueno, precisamente no fue una derrota, y, de hecho, me pasó el año anterior a los Juegos Panamericanos, que fueron los Juegos Centroamericanos, ah, no, dos años atrás, de los Juegos Bolivarianos, que fue donde tuve mi ruptura del tendón de Aquiles, que me dejó fuera por seis, siete meses, entrenar Badminton. Tal vez no perdí, porque justo íbamos bien pegaditos, pero fue un partido en el que me había estado concentrando todo el año, para ese momento, fuera la final del torneo, y la verdad es que me había mucho pesado, no solo no terminarla así, sino sobre todo mi futuro, porque fue lo incierto de si iba a volver a caminar, si iba a volver a jugar Badminton. Fue un momento muy difícil de mi vida, que creo que me marcó para lo que hoy soy. Para los resultados que he tenido desde ese entonces. Por ahí cuando se vienen las lesiones, que es parte también del ser atleta, muchas veces es complicado no solo superarlas a nivel físico, sino que también a nivel psicológico. La verdad es que sí, creo que lo que más cuesta es, como tú lo dices, a nivel emocional, porque ya no solo te afecta a ti como atleta, sino a ti como persona. En mi caso, que fue la lesión que he tenido más fuerte, fue el hecho de que los médicos empezaron a decir, bueno, no sabemos si vas a quedar bien, no sabemos si vas a poder caminar. Estaba esa incertidumbre. Claro, entonces ya no solo era como saber si puedo seguir en Badminton, sino era qué voy a hacer con mi vida a día, porque al final te afecta. Y la verdad es que tengo, ahí sí que yo lo doy gracias a Dios por tener una familia tan linda, que fue la que estuvo conmigo siempre, y fue la que me motivó para seguir adelante. Es importante ahí el apoyo de la familia cuando se vienen esos momentos difíciles. Siempre, creo que siempre, pues si no tienes tu familia a más de alguien, hay alguna persona en tu vida que te echa la mano y que te hace que puedas seguir adelante. ¿Cómo descubre Nictel Badminton? ¿Cómo llega usted acá a la federación y cómo empieza a practicar el deporte? Bueno, de hecho, mis papás, los dos fueron atletas antes. Mi mamá fue seleccionada de básquetbol y mi papá de tenis de campo. Entonces, por ahí empecé a probar de todos los deportes. Y nada, la verdad es que me gusta muchísimo el tenis. Empecé con el tenis, ya fue mi deporte más formal. Como soy de Rebo, empezó a llover y todo. Quedaba a la par Badminton y mi mamá conocía al entrenador de edad, que es Nono. Y desde ahí empezó mi amor con él. Entonces, sí que empecé, empezamos todos mis hermanos y yo. Y de la nada fui la única que me quedé, fui la única que le gustó. Al año y medio me vine para acá y desde ahí empecé a ser parte de la selección juvenil, porque ahí empecé. Y ya, nada, me mudé para acá y me animé a tirarme de Badminton como profesional. Buenísimo, sí. Importante para todos los padres que nos están viendo, que nos están escuchando, el enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Porque normalmente escuchamos este tipo de historias, así como la suya, que normalmente cuando los padres son deportistas y han sido deportistas, normalmente los hijos también son deportistas, ¿verdad? Porque han visto el ejemplo de los padres. Bueno, en mi caso, sí, la verdad es que me influyó muchísimo que mis papás fueran deportistas. Hoy en día todavía me corrigen en algo que no comas esto, que andas esto, pero creo que es parte de, ¿no? Parte de que ellos ya tuvieron esa experiencia y saben, o sea, todo lo que conlleva una lesión, lo que conlleva no dormir, las ocho horas diarias y todo eso. Entonces creo que sí es fundamental. Sí está, qué bueno. Sí, igual los papás me hicieron deporte, igual apoyar a los hijos a hacerlo. Claro. Porque no solo es salud, sino que te transforma la vida, te da otros valores, sobre todo, que pues en mi caso son muy importantes a lo que soy. Sí, el deporte no solo da salud, condición física, sino que también aporta valores para nuestra vida del día a día, ¿verdad? Claro, la verdad es que te, por lo menos en mi caso a mí me cambió la vida. He oído también historias muy fuertes de gente que viene desde abajo y el deporte los ha hecho salir adelante. Entonces creo que considero que todo aguante debería de intentar, aún ya grande, intentar hacer algún deporte. Así es. Sí, y intentar varias opciones, ¿verdad? Porque por ahí uno solo intenta un deporte, quizás no le gusta, quizás uno siente que no es uno para ese deporte y deja de lado el deporte, sino que intentar varias opciones, ¿verdad? Varios deportes y por ahí encuentra uno el que le gusta, donde uno se siente bien y donde uno siente que es bueno, ¿verdad? Claro, la verdad es que sí, y ahí sí que no va a ser igual el mismo deporte para mí que para ti. Entonces, como que cada uno tiene a su gusto, ahí cada deporte es para cada quien. Así es. Por último, Nícte, hablando acerca de planes de vida, bueno, ya a mediano plazo, a corto plazo, pues ya nos platicaba que aún se está buscando ahí la clasificación para Tokio, pero hablando un poquito a largo plazo, Nícte, ¿ya ha pensado en el futuro? ¿Qué va a ser cuando quizás haya que dejar el deporte, continuar trabajando de cerca acá en la Federación de Badminton? ¿Ha pensado en eso? ¿Se lo ha planteado? La verdad es que sí, ya, o sea, a mi edad, de hecho, en Badminton, por lo general, las mujeres se retiran por ahí por donde estoy yo. Yo voy a intentar otros cuatro años a clasificar a si no es que puedo ahora en Tokio, voy a intentar a París. Participar en el próximo Sistema Olímpico también. Claro, en el próximo Sistema Olímpico. Ok. Y bueno, por ahí sí ya voy a empezar a pensar en fuera de ser atleta. Claramente sí tengo planeado, pues estoy estudiando mi carrera de abogacía, que es ahora la que estoy terminando. Y nada, la verdad es que estoy estudiando esto sobre todo para ayudar a las mujeres. Creo que es lo que me ha caracterizado, ¿no? El hecho de no solo representar a Guate, sino representar a las mujeres de Guatemala. Y quiero abrir esa brecha. Quiero que las mujeres tengan también este apoyo fuera de ahí, por si en algún momento tienen algún problema que a veces uno como mujer se lo caiga porque está acostumbrado a que sí sea o porque así pasaron las demás, entonces así tiene que pasar conmigo. Entonces creo que quiero cambiar eso. Quiero que la mujer tenga más impacto en Guatemala y sobre todo que tenga más oportunidades. Oportunidades no solo laborales, sino dentro del deporte, que son muy pocas. Entonces quiero hacer eso. Tal vez no sobre badminton específicamente, sino que como en el deporte en general. Buenísimo. ¿Cómo la podemos encontrar en las redes sociales, Nicté? Sí, estoy como Nictés Otomayor y en Facebook igual, Nictés Otomayor o Nictés Otomayor. Ahí estoy para servirse. Buenísimo. Por ahí le vamos a estar poniendo en pantalla para que toda la gente la siga y esté pendiente ahí de usted. Nicté, un gusto el haber estado platicando con usted estos minutitos. Le agradecemos mucho ahí el tiempo que nos dio. No, pues gracias a ustedes y encantadísima de conocerte ya por fin y estar acá y saben que estoy para servirle. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista. Continuamos con más. Nictés Otomayor